Fue vinculado a proceso y dictada prisión preventiva de un año para Daniel Alejandro N., pareja de la maestra de secundaria Cristina Sánchez de 28, quien fue localizada sin vida en un paraje del municipio de Tepatitlán. El juez de oralidad que lleva el caso decretó la prisión preventiva por los delitos de desaparición y feminicidio. Se solicita la orden por parte de un juez con la finalidad de devorar la detención del sujeto que tienen a la vista del mismo que era la pareja de esta mujer desaparecida y posiblemente fallecida. Comentarles que ella ha sido vinculada por el delito de desaparición cometida por particulares y feminicidio con una prisión preventiva de un año. Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre del 2020, cuando familiares presentaron una denuncia por la desaparición de Cristina. La última vez que se le vio con vida fue en la colonia Camichines. En San Pedro Tlaquepaque, cuando salió a caminar a un parque. Pero según las investigaciones, el asesinato ocurrió en la colonia Álamo Industrial y su cuerpo fue trasladado y abandonado en una brecha que conduce a la presa El Jiguete, en Tepatitlán, donde el cadáver fue encontrado hasta el 21 de marzo de este año. Cristina Sánchez tenía 28 años y era madre de una niña de 7 años de edad. Señal informativa, Henry Saldaña.